John Brian y Los Ríos Sin Falile, bueno, ¿qué tal? Hola a todos y buenas tardes. Vamos a estar tocando ahora en Rock por la Vida. Y bueno, muy linda la tarde y gracias por invitarnos. Contanos, ¿qué hace la banda? La banda, estamos más o menos un año y medio de banda, haciendo rock and roll. Tocamos por acá en zona sur bastante. Y bueno, la verdad es la primera vez que tocamos acá en la Plaza de San Bernardo y muy contentos y linda la tarde que nos tocó. Bueno, ¿trabajan temas propios? ¿Hacen covers? Tenemos temas propios, también vamos a tocar algunos covers. Así que, bueno, van a ser algunos conocidos los temas que vamos a tocar. Bueno, y me anticipan que están grabando ya. Estamos grabando, estamos grabando algunos temas también. Así que bueno, trabajando bastante sobre lo que estamos haciendo. ¿Y por dónde pasa rock? Bien, pero ¿por algún subgénero del rock? ¿Por alguna temática en particular de las letras? Vamos a hacer rock nacional y bueno, prácticamente siempre nos basamos en el rock nacional, nosotros en lo que es acá. Y bueno, lo nuestro es medio parecido también a ese género. En género estamos hablando que, bueno, somos muy fanáticos de los redondos, todos. Así que por ese lado venimos también. Temas del indio. Por ahí aparece la inspiración. Por ahí... ¿Ricotera? Sí, ricotera más que nada. Así que bueno, creo que va a ser bastante conocido lo que hagamos. Bueno, ¿y este verano qué piensan hacer? Espero que se den las posibilidades para seguir tocando. Acá el año pasado hemos tocado bastante en verano, casi noche por medio, en distintos lugares. Espero que este año sea un año así también, que dejen tocar en varios lados y que bueno, que lo podamos disfrutar, que es lo que nos gusta a nosotros. Nosotros estamos infalibles rock en Facebook. Todo lo que quieran preguntar, nosotros vamos a estar ahí. Nosotros estamos publicando la fecha de nuestro show. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos publicando ahí. Así que... ¿Y algún tema también hay en esa página? Algún temito que otro tenemos, todo en vivo, obviamente, porque no llegamos a grabar nada. Pero estamos en eso. Ya grabamos un demita, pero vamos a... Estamos apuntando al CD.